Tabasco, tierra de oportunidades, Adán Augusto, Villahermosa, Tabasco, jueves 27 de junio de 2019. El gobierno de Tabasco apoyará con todo las inversiones públicas y privadas que vengan a ayudar a Tabasco, en la nueva etapa de desarrollo social y energético que vive el Estado, garantizó el gobernador Adán Augusto López Hernández, al reunirse esta noche con los consejeros regionales de la División Sureste de BBVA Bancomer. Tras destacar a Tabasco como una tierra de oportunidades, ideal para cualquier tipo de inversión, el mandatario aseguró que además de aprovechar la nueva bonanza petrolera que tiene que ver con la construcción de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, su gobierno y los tabasqueños trabajan para poder desarrollar y recuperar otras industrias relacionadas con la producción agrícola. Acompañado del presidente del Consejo Tabasco de BBVA, Gustavo Matías Gutiérrez León y de la presidenta del sistema DIF Tabasco, de Isabel Estrada de López, subrayó que la entidad recobra poco a poco su lugar en la dinámica nacional, al concretarse obras de infraestructura y proyectos de inversión importantes que permitirán detonar la economía local y recuperar fuentes de empleo. Como Estado vamos a ir generando las condiciones para que cada día la entidad sea un lugar idóneo para el desarrollo de inversiones, también el mejor lugar para vivir y el espacio donde la sociedad pueda convivir de manera armónica, añadió. Explicó que existen indicadores que apuntan a una recuperación de la actividad económica en Tabasco, generado por la expectativa que se tiene de los grandes proyectos de inversión del sector petrolero en la entidad. De los campos que están proyectados entrar en producción en los próximos dos años, 25 de 32 están en tierras locales y 6 de 11 están en aguas someras de las costas tabasqueñas, compartió. Hemos ido buscando la manera de generar las condiciones, hicimos una inversión importante en el rubro de seguridad pública. Vamos todavía a invertir un poco más, ahora en equipo de inteligencia y la capacitación de un escuadrón especializado de la policía que nosotros llamaremos Fuerza Civil y que trabajará básicamente en el núcleo urbano del municipio de Centro, informó.